Marilla tiene 6 años y es de J. Augusto Saldívar. Comenzó a bailar hace un año y cuando sea grande quiere ser profe de danza. Anhela con poder tener su propia academia. Le gusta mucho pintar, hacer manualidades y ver miráculos. Es fan de Blackpink, Jazmín del Paraguay y hoy nos presenta esta super danza. Zafuca y te quiero ver bailando, que se escuche el Zafuca y la vida celebrando. Venimos del Paraguay cantando y bailando, venimos del Paraguay, tierra del encanto. Los paisajes de mi pueblo, las andanzas de mi abuelo, las costumbres de este suelo suenan en una canción. Una fiesta paraguaya donde una polca no falla, quédatela, no te vayas, que ahora empieza la función. Que se escuche el Zafuca y te quiero ver bailando, que se escuche el Zafuca y la vida celebrando. Venimos del Paraguay cantando y bailando, venimos del Paraguay, tierra del encanto. ¡Eso! ¡Qué lindo arranque, por favor! Y qué difícil va a estar para el jurado.